En los últimos años, el nivel de formación académica en las mujeres ha avanzado notablemente. Sin embargo, pese a estos logros en el ámbito laboral, no han logrado ni oportunidades ni condiciones iguales a las de los varones. Estos son datos de la Dirección de Estadísticas y Censos. La tasa de analfabetismo en mujeres llega al 5%, mientras que la de varones es del 3%. Si se tiene en cuenta los estudios hasta el nivel secundario, las estadísticas son muy similares entre ambos sexos y se mantienen entre 80 y 90%, aunque en la formación superior las mujeres superan a los varones. Existe una equiparación entre hombres y mujeres en cuanto a asistencia escolar, y en algunos casos en estudios superiores se puede ver una tendencia de supremacía de mujeres estudiando, Mientras que más del 40% de los, 44% de los hombres están asistiendo a una educación universitaria, en relación a las mujeres ya tenemos 56% de las mujeres. Sin embargo, este equilibrio en cuanto a los años de formación no se refleja en el ámbito laboral. Por ejemplo, si hablamos de ingresos, las mujeres perciben solo el 70% de lo que ganan los varones en promedio. Cuando se trata de hombres, cerca del 15%, un poco más, 14, 15, 17% están en ocupaciones que son más gerenciales, mientras que las mujeres esa cifra se reduce a 13%. Ciertamente que hay índices de inequidad de que muestran que más o menos el 20% o el 30% de las mujeres tienen que mudarse a empleo para que lleguen a un equilibrio total entre hombres y mujeres. Actualmente más de 87.000 mujeres están desempleadas. La mayor parte de ellas son del área urbana. Laboral, porque si bien es cierto que las mujeres tienen una mejor o igual formación que los varones, todavía la tasa de desempleo abierto es superior en mujeres. Casi siempre dos puntos más. Por ejemplo, si la tasa de desempleo abierto en los hombres es del 6%, en cuanto a las mujeres sube a 8%. Y si se compara lo que ocurre solo en capital y central, la tasa de desempleo es de 5% para varones y 11% para mujeres.